Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento tu esplendor Me conquistó, con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillante, tu amor Oh, 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 tu amor Si me pierdo, tú me encuentras y levantas mi cabeza, puedo ver Tu majestad, me refugia en tu presencia, me cautiva tu belleza Quiero estar donde tú seas Me acerco a ti, te abro mi corazón, mi vida tuya es Ya no hay temor, me rindo a ti, me humillante, tu amor Oh, 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 tu amor Profundo amor, quedado en mi interior Escucha mi clamor, te necesito Dios Cantaré mi voz Cantaré mi voz, levantaré Cantaré mi voz, levantaré Jesús, te buscaré Tu rostro quiero ver Profundo amor, quedado en mi interior Escucha mi clamor, te necesito Dios Cantaré mi voz, cantaré Cantaré mi voz, levantaré Jesús, te buscaré Tu rostro quiero ver Me acerco a ti, te abro mi corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video